¡Bienvenidos a los Juegos de Mabushka! Teresa, te veo bien a vos, así que ojo con Paulita, ¿eh? ¡Preparada, Paula! ¡Lista! ¡Ahora! A arrancar. Héctor Alperio. Sí. Eh... Gaitani. Sí, muy bien. Sí. ¡Ay! ¡No, Benjamín! Muy bien. Rojas, muy bien. La hija de esa actriz, bailarina... No, Gastón Pau. Muy bien. El Pulpo. Manotas. La Mona Jiménez. Muy bien. Jiménez Rulnick. Muy bien. Eh... ¡Ay! Don Magú. ¡Mitra Magú! ¡Mitra Magú! Cuenta, cuenta. Eh... ¡Ay! ¡Tropa conmigo, por favor! ¡Muy bien! Eh... Corrado. Muy bien. ¡Bien, che! Eh... Andri... ¡Fue mamá de foco! ¡Divira! Eva de Dominici, era... Eh... ¡Ay! Y hace las comedias. Sí, claro. ¡Tina Campoy! ¡Petito librián Campoy! ¡Arjona! Sí, era Tina Turner, el anterior. Y Arjona, excelente. ¡La dijiste, Tina! ¡La tina, la dijiste! ¡Ese la dijiste, Tina! ¡Muy bien! Sí, sí, sí. ¡Pero fue una vez coge que en casa! ¡Espectacular! ¡Aporta que tú es buena bajo presión! ¡Muy bien! ¡Muy buen dato! ¡Muy buen dato! ¡Muy bien, ¿vale? ¡12! ¡Muy bien! ¡Casi récord, eh! ¡Eso la vara, Paula, por favor! ¡Récord, récord! ¡Rotación y le damos la bienvenida! ¡Está con nosotros Esteban Proll! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muy bienvenido! ¡Esteban! ¡Una admiración lo bien que hizo todo, Paula! ¡Voy a hacer todo lo contrario! ¡Bien! ¡Vamos, Esteban! ¡A ver, preparado, listo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Pacho! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Ay, Fonsi! ¡Sí, excelente! ¡Tomás! ¡Ay, este... ¡No, no, no! ¡Este, este, este! ¡Daría Vázquez! ¡Dashu! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Escudero! ¡Muy bien! ¡El Correcaminos! ¡Excelente! ¡Ah, bueno! ¡Holanda, de Máxima! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡El Pumagoiti! ¡Excelente! ¡Errachi! ¡Muy bien! ¡Cáceres! ¡Excelente! ¡Miembro! ¡Macaja Marquez! ¡Este, Piedra! ¡Muy bien! ¡Eh... ¡El River! ¡Muy bien! ¡Eh... ¡Poblondra! ¡Excelente! ¡Impresionante! ¡Muy bien! ¡Es un millonero! ¿Te cuento? ¿De verdad? ¡No vale! ¡13! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tengo un corazón chico! ¡Se está vengando! ¡Ya tengo una adrenalina! ¡No está perfecto a correr! Y le pifí a algo que era muy fácil. ¡No, a Macaja! ¡No, a Macaja! ¡Claro, bueno! ¡Claro! ¡Chicos, me voy! ¡Tres! ¡Están muy bien! ¡Muy bien! ¡Lleva la delantera sin duda a rotación! Y ahora llega ella, que está hermosa, con ese cuerpo, además. ¿Cómo estás, Maca? ¡Lleva un aplauso para Maca! ¡Gracias! ¡Mais! ¡Bravo! ¿Cómo te ves en eso? ¡Qué nervios! No sé, después de... ¡13 tenés que meter mínimo! ¡No, imposible! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No llegué tan rápido! ¡Preparada, Maca! ¡Ahora! ¡Nazarena! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Franchela! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡No sale! ¡Carola Reina! ¡Hijitos, pero es el otro! ¡No sé! ¡Larguirucho! ¡Muy bien! ¡No sé! ¡Goyeneche! ¡El Palabra Rena! ¡Muy bien! ¡Nidea! ¡Bien! ¡Carriso! ¡Celeste Sid! ¡Excelente! ¡Topo Chillo! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Verónica Barano! ¡Muy bien! ¡Parece Ariel del Mastro! ¡Pero no sé quién es! ¡Horacio Baray! ¡El de Jasmín Stewart! ¡Muy bien! ¡30 segundos! ¡Nidea! ¡Raúl Taibo! ¡Bowie! ¡Muy bien! ¡Manuel Ortega! ¡Muy bien! ¡Le fue bien a Magui! ¡Sí, cómo están andando hoy! ¡Bravi Magui! ¡Bravi Magui! ¿Cuánto le fue? ¿Cuánto le fue? A ver, cuánto metió. ¡Diegui! Digo, diez. ¡Diez! No alcanzó, Magui. No alcanzó, pero en los próximos juegos te tengo fe. ¡Fuerza! ¡Aplauso! Y la rotación para Alan, nuestro participante no famoso. ¿Cómo estás, Alan? ¿Bien vos? Me encanta que viniste con mucha potencia. Sí, sí, pero todos dicen que no saben y saben todo. Y saben todo. Yo no lo dejé llevar acá. Y digo, no famoso, pero hasta hoy. Porque después de hoy vas a ser famoso, Alan. ¡Vamos! 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 ¡Arranca! ¡Cardel! ¡Muy bien! ¡No sé! ¡Karina Sampini! ¡Bruce Willis! ¡Muy bien! ¡No sé! ¡Citia Fernández! ¡Guido Casca! ¡Excelente! ¡Pinocho! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Ay, Benjamín... ¿no? ¡Sí! ¡Benjamín Aguña! ¡Sí, Aguña! ¡Muy bien! ¡Sandra Menech! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Capuzotto! ¡Excelente! ¡Sí! ¡La mujer de Maradona! ¡Clau! ¡Clau y Abichafane! ¡Es muy bien! ¡Debrito! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡La Pante y la Roja! ¡Claro! ¡Bien! ¡Huna Weich! ¡Exacto! ¡Uy! ¡La hija de... ¡Castán! ¡Sí! ¡Sofía Galán! ¡Eso! ¡Mercury! ¡Muy bien! ¡Ojo, eh! ¡No! ¡Ojo, ojo! ¿Cuántas metí? ¿Cuántas metí? Te lo digo así bajito. ¡13! ¡Ojo! ¡Pante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bate con Esteban y por supuesto le vamos a dar un punto para cada uno porque es el primer juego! Ni le pregunto a la producción, un punto para cada uno. ¡Muy bien! Y nos vamos directo a apilar vasos. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! Apilando vasos. ¿Preparados, listos? Ahora... Arranque la pila de vasos. ¡Muy bien! Buena base. Ambos. Ahí está. Dos participantes muy competitivos se están enfrentando en este momento. ¡Muy tranquilo se lo ve! Respiración. ¡Exacto! Concentración. Mira Paula para ver si puede especular pero están muy parejos. No puede, no puede. Pensamos en algo lindo. ¡Ay sí! Te tiembla, claro. Claro. Es la precisión que hace falta. ¡Muy bien! Vamos Esteban, metele que tenés... 25 segundos. ¡Ah! No está muy bien de tiempo. ¡Muy bien! ¡Eso! ¡20! ¡Ay, a Paula cómo se mueve esa torre! ¡Ay, cómo se está temblando! ¡Muy bien! Tiembla como Sandro cuando cantaba. ¡Muy bien! ¡Cinco segundos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡30 segundos más! ¡30 segundos más! Y sigan entonces apirando porque a los dos se les cayó justo después de que se acabara el tiempo. Así que tienen 30 segundos más para seguir apirando. Yo te alcanzo vasos, Paula. ¡Mantengan la calma! ¡A pilavazos! ¡Ay! ¡Qué platudo! ¡Están juntando! ¡Sigue temblando! ¡Tranquilidad! ¡No puede ser! ¡Corrija esa... Póngale donde quiera! ¡No quiero mover! ¡Tranquilos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Me parece que Teba te superó! A ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos? Siete, ¿no? Siete, muy bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡A dentro! Bueno, ahora sí entonces Alan y Maggie se enfrentan. ¿Están listos chicos? ¿Preparados, listos? ¡Ahora! Comienzan el armado. Muy bien, a ver. Al revés, al revés, al revés. Hoy vamos a estar estrenando juego, ¿eh? En un ratito lo van a ver. Maggie, al revés. Maggie, al revés. Mirá, boca abajo el primero. Sí. Eso, ahí vamos. Gracias. Si no, no tiene buena base. Ahí va. Vino. Alan estuvo practicando. Me parece que vino súper entrenado. Guardó los del cumpleaños. ¡Ay, Alan! Vamos, seguí, seguí. Lo le chuchemos asquerosamente. Vamos, que te quedan 34 segundos todavía. Vamos, vamos, vamos. 30 segundos. Maggie quiere poner de a dos. Ah, no, no, no. Eso es ambición. Técnica, claro, ahorrativa. Técnica ambiciosa también y ahorrativa. 20 segundos. Se le está complicando a Maggie con la técnica. Esto está mostrando mucho la estructura. Claro. Técnica con la querida mía. 10 segundos. Ay, va a especular. Mirá cómo especula. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay, Dios! ¡Bien! Quedó Maggie. ¡Baggy en pie! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Cómo se cayó Alan en esto! Mirá la red. Se cayó justo, justo. Cuando ya faltaba re poquito. ¡Qué pena! Esteban versus Maggie. Preparados, listos, ahora. Dislumbra una competencia terrible, ¿eh? Apoya bien. Muy bien. Ya está. Ahora están recancheros. Ya lo hicieron una vez. Ahora. Fíjate que Esteban con la punta de los dedos acomoda todo. Alta sensibilidad. Muy preciso, Esteban. Detallista. Muy. Prefiere que no hable. Ok. ¿Te molesta que hablemos? Creo que le molesta, sí. Caramba. No, no hablemos. Silencio, silencio. Pero a mí me... 30 segundos. No es por molestar, ¿viste? Pero... No hay que desconcentrarlo. Bueno, estoy bien. Ahí está. Tranquilidad. Es como decir. Cirujano. Se está cayendo, se está cayendo. Vamos, chicos. Muy bien. No, no, no. Esto está bien. Si necesitas un poco de altura, Maggi, te traigo un paquito que uso yo. En la vida me vendría. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Me parece que te ganó por un over. Me parece que sí. Ay, ay, ay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, siete, ocho, nueve, diez por uno. ¡Ganó Esteban Prol! Que se gana. ¡Junto para Esteban! ¿Cómo venís, Esteban, eh? Estás como listo. ¡Vivo a ganar! Estamos listos entonces para el próximo juego que es debut de este juego. Estamos inaugurando un juego nuevo. Se llama Quedate en Casa y lo presenta Viviendas Roca. Mirá. ¿Estás cansado de alquilar? Viviendas Roca. ¿Tu casa propia en 30 días? Viviendas Roca. ¿Cuotas fijas y en pesos? Viviendas Roca. Roca. Más de 50 años haciendo propietarios. Hoy más que nunca podés tener tu casa. Viviendas Roca lo hace posible. En cuotas fijas y en pesos. Sí, cuotas inamovibles a 5 años y 100% en pesos. Hacé valer más tu dinero. Tenés ya tu vivienda Roca. Todo preparado para jugar ansiedad en casa. Vamos a jugar con un tejo que lo vamos a hacer rodar. Y tiene que entrar por la puerta de la casita. Yo no le prometo que eso me salga, pero voy a ponerlo mejor de mí. Vamos, vamos. A ver, ahí vamos. Sí, 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 sí. No me resulta fácil este juego. Pero bueno, quiero ver si soy yo. Es un problema quizás de poca habilidad, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo le va a Paula. Venga, Paula, por favor. Vamos, Paula, vamos. Usted puede. Con todos los tejos. Tenés 5 tiros, Paula. Si la cosa es un real deportista, a vos te veo en esto muy bien. No, no, no. No. ¿No? Preparada, Paula. Tranquila, tranquila. Ahora. Tranquila, espacito. Que deslice. No. No entró. Bien. Dicito. Entra. A ver. ¡Ay! Le cuesta a deslizar. La dirección parecía que quedársela con el dedo índice, según me explica. ¡Ven! ¡Ay! 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 ¡En el marco! ¡En el marco! Se quedó durmiendo afuera. Se caí golpeando. Quedó ahí, en la puerta. A ver. Sí, sí. Me pasó tantas veces. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! Vamos, vamos. ¿Vale por la ventana? Sí. No. No. No entró. No entró ninguna. Bueno, vamos a ver. Vieron que no era tan fácil. No era el problema. Venga, te voy a ver. ¡Ay, ay, ay, ay! A vos te veo bien. Decís vos. ¿Tenés mucho tejo encima o no? ¿Cómo venís el tejo? Hay mucho Villagesen de niño. A ver. Cuando quieras. Esteban, vamos. Ahí va. Mirá. Mirá qué buena técnica. ¡Ay! Y aquí viene. Bien igual. Esa técnica me gusta más. Esa técnica me gusta. Sí, sí. La de colgando de los dedos. Sin dedito. A ver. Mirá. Saracatú. ¡No, no, 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 no! Casi. Está cerquita. ¡Sí! ¡Ay! Se abrió la puerta y se volvió a cerrar. Le cerraron la puerta como a vendedor ambulante. A ver, metele más fuerza. No, no, no. Despacio, despacio. Si queda entreabierta, ¿vale? Sí, claro. Tiene que entrar un poquito. Con que entre un poquito ya está. ¡No! Pero no entró. A ver si le va bien a Maggie. Vamos, Maggie. A ver. Voy a probar las dos técnicas. La de León y la de Susa. Muy bien, muy bien. Vamos, 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 vamos. Vamos, Maggie. Vamos, ya. Esa. Esa, Maggie se abrió la puerta, pero no entró. Vamos. Voy a seguir con esta, porque. No, 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 no. Qué bien que estás. A ella sí le abren la puerta, eh. ¡Ay, no! Muy bien, Maggie, vamos. Un poquitito más a la derecha, Maggie. Más suave, más suave. ¡Uh! Tranquila, tranquila, tranquila. Concentrate, concentrate que es tu último. Me voy a dejar mal. Hiciste entrar el arrebato. Ahí va. ¡Eh, Marisa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está excelente! ¡Cómo entró! ¡Muy bien! Vamos, Alan. ¡Ay! Pero lo tenés, Alan, eh. Lo tenés. Vamos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No tenés que cruzar la línea, me dicen, eh. Vamos. Técnica de bowling. ¡Ay, casi! ¡Ay! ¡Ay, antes estaba mejor! A ver si hago la relajación de Maggie. Sí, sí, bajamos. Último tiro. Y si no, se lleva Maggie el punto, eh. Vamos. ¡Ay! ¡Ay, Maggie, se lleva el punto! ¡Muy bien! Muy bien. Punto para Maggie. Y ahora sí vamos a las preguntas y respuestas. ¡Preparada, lista, ahora! ¿Cómo estamos? El pasado 7 de julio, Ringo Starr, mítico baterista de los Beatles, cumplió 70 años o 80 años? 70. No. 80. Según dice el refrán, cría cuervos y te sacarán los dientes o los ojos. Los ojos. Sí. La parte más alta de una ciudad se conoce como Acrópolis o Metrópolis. Acrópolis. Bien. Bien. La Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de la ONU, tiene su sede en la Haya o en Estocolmo. Y... ¿El baile popular de Galicia se llama Morriña o Muñeira? Morriña. No. La película Desayuno en Tiffany, protagonizada por Audrey Hepburn, está basada en una novela de Truman Capote o Stephen King. Muy bien. El famoso bar popularizado por Ada Falcón se titula Yo no sé qué me han hecho tus labios o tus ojos. Recto. ¿El natural de Letonia se lo llama Letonio o Letón? Lecto. ¿El disco membranoso y coloreado del ojo se llama Iris o Córnea? Córnea. Córnea. Oh, el libro. Ay, el libro. La famosa obra de Oscar Wilde que titula El fantasma de Canterville o de Grayspool. Grayspool, mandado. Grayspool. Según el popular refrán y que se ríe último, ríe mejor. Muy bien. Cosa. Coloquialmente una persona de genio áspero y desapacible se dice que es un aceite o un vinagre. Un vinagre. La sigla RSVP que aparece en algunas invitaciones deriva de una expresión francesa que quiere decir por favor no falte o no responda. Sí. La técnica de estampado aunque las anilinas de colores se fijan en las zonas elegidas y se ciñen. Muy bien. En su tema Ojos así, Shakira canta. No encontré ojos así como los que tienes tú o tengo yo. Tienes tú. Muy bien. Ya está, no entró otra. Ah, no entraba otra. ¿Y cuánto metió? 12. Muy bien. Bueno, muy bien. La pregunta sería difícil meter 12. Bien, bien, bien. Muy bien. Rotación, por favor. Turno. Es el turno de Esteban. Ah, bueno. ¿Estás listo? Nunca, pero vamos adelante. Vamos, vamos por ello. Preparado, listo, ahora. Mario Pergolini es el actual vicepresidente primero de la AFA. Boca. Boca. Si hablamos de inmuebles, la sigla PH significa propiedad horizontal o habilitada. Horizontal. Bien. ¿El potro caballo sin domar se conoce como Matungo o Bagual? Matungo. No. ¿La canción popular portuguesa se llama Fado o Zamba? Fado. Bien. ¿La obra de Teatro Amadeus y la película en la que está basada están inspiradas en la vida de Mozart? Mozart, muy bien. Exacto. ¿La coloración azul de la piel debido a trastornos circulatorios se conoce como Itericia o Cianosis? Cianosis. Sí. ¿La milonga popularizada por la orquesta de Héctor Varela se llama Azúcar, Pimienta y Sal o Pimentón? Eh, Pimentón. No. Sal. ¿La palabra septentrional alude a algo relativo al norte o al sur? Al norte. Bien. 50 segundos. ¿Los nacidos en la provincia española de Cádiz son conocidos como hispalenses o gaditanos? Eh, gaditanos. Bien. Jacinta Arauz, localidad donde el doctor René Favaloro ejerció como médico rural, se encuentra en la provincia de Santa Fe o La Pampa. La Pampa. La telecomedia protagonizada por María Valenzuela, Marita Ballesteros y Mirta Gunele se llamó como... Caliente. Caliente. Muy bien. La fruta de algarrobo se llama algarroba. Algarroba. O arándalo. Muy bien. Ahí vamos. 20 segundos. Los pantalones que tienen las piernas más anchas en la parte de abajo se conocen muy bien. ¿Y qué? La capital de Bulgaria se llama Sofía o Dolores. Sofía. Correcto. Chachá, muchacha, ¿es un tema popularizado por Rubén Blades o Rada? Rada. Cuando tú das un paso para allá. Muy bien te fue. ¿Cuánto me dio? Y como al principio, 13. Pero 13. Con un acierto más supera Paula, que está como loca. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No sabía que había efectuado en su vez de alta competencia. Rotación. ¿Quién era Magui? Vamos, Magui. A ver. ¿Lista? Dale. Preparada. Lista. Ahora. Las Islas Galápagos, donde habitan grandes tortugas, pertenecen a Colombia. Ecuador. Bien. ¿El caballo de Alejandro Magno se llamaba Bucéfalo o Babieca? Bucéfalo. Yes. Ennio Morricone, fallecido el 6 de julio pasado, es el autor de entre cientos de bandas de sonido de la música del padrino. Cinema Paradiso. Muy bien. ¿La ciudad de Ámsterdam se encuentra en Países Bajos o en Bélgica? Países Bajos. El cabaret más famoso de París, construido a fines del siglo XIX y símbolos. Muy bien. Genante. La anotación al final de los libros que indica el nombre de impresión y lugar y fecha en que fue impreso se llama colofón o xilofón. Colofón. Ahí va. Muy bien. ¿Según el título de la ópera de Rossini, el barbero es de Sevilla o de París? Sevilla. Claro. 60 segundos. ¿El linfardo, uno de los sinónimos de dinero es Grela o Morlaco? Morlaco. Ahí va. La famosa novela de misterio de Agatha Christie se titula Asesinato en el Expreso de Oriente o Occidente. Sí. Bien. ¿La sigla PBI significa Producto Bruto Ideal o Interno? Interno. Muy bien. Alfred Nobel, el creador de los premios que llevan su nombre, ¿descubrió la dinamita o la penicilina? La penicilina. No. La dinamita, mirá. Sur de Mancitroi lo dice, yo nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Palermo o Pompeya. Pompeya. Bien. Muy bien. La pieza superior de la camisa o blusa que se pegan al cuello y las mangas se llama dorsal o canesú. Dorsal. No. El circuito en el que se encuentran la mayor cantidad de teatros neoyorquinos se conoce como Broadway o Park Avenue. Muy bien. Viernes 3 a.m. es el título de una famosa película o canción. Correcto. ¿Cuántos te dio? Trece también. Hay un empate en trece. Muy bien. Un empate. Por ahora sería un punto para cada uno. Vamos a ver si Alan no lo supera. Rotación. Vamos, Alan. Muy bien, Maggie. Vamos, Alan. Alan, más de trece. Vamos, vamos. Vamos a hacer más de trece. Te diría que todas bien tienen que estar, ¿eh? Vamos por todo. Preparado, Alan, listo. Ahora. Voláñez. El creador del chavo de reto. Voláñez. Muy bien. Ahí va. Según el dicho popular, el que tiene boca se alborota o equivoca. Se equivoca. Sí. Muy bien. El personaje de Johnny Depp en la película Charly y la fábrica de chocolate. Excelente. Cada una de las dos venas que hay a uno y otro lado del cuello se llama jugular o safena. Muy bien. Henry Matisse fue un pintor francés o un músico checo. No. El pintor. La película animada de 1996 basada en una novela de Víctor Hugo se llama Muy bien. Es colombado de Notre Dame. La mantis religiosa es un insecto, claro. El ex campeón del mundo de boxeo podado Mano de Piedras en Víctor Urán. Muy bien. 60 segundos. El capuzo seco de la flor del clavero que se usa como especia se conoce como clavo de olor o de sabor. Muy bien. El trinitrotolueno potente explosivo se conoce con las islas S.G. o T.M.T. Muy bien. Muy bien. El taco muy fino y alto se conoce como aguja o al filet. Sí, señor. Un quinquenio es un periodo de 15 años o de 5 años? 15. No. De 5. El apodo de Aníbal Troilo era Pichuco o Pirincho. Vamos, Pirincho. Hollywood del barrio de la ciudad de Los Ángeles fue popularizado como la meca del cine, claro. Alejandro Sergi y Julián Agata son los líderes del grupo. Miranda. Miranda, muy bien. ¿Y cuántas? Triple empate, 13. 13 con triple empate. Muy bien. Muy bien. Un punto para Esteban. Yo creo que ya me tienen que dejar ganar. El próximo de 15. Vamos a ver cómo le va en el cuánto pesa a todos. Vamos. Disfrutad el verdadero placer de la menta al chocolate con mentitas de Felford. El inconfundible sabor de la crema de menta bañada con el más exquisito chocolate Felford. Una combinación incomparable. Encontralo en todos los kioscos y ahora también podés comprar las mentitas y todos los deliciosos productos Felford en www.felford.com.ar y te lo llevan directo a tu casa. Y acordate, ese chocolate es Felford. ¡Ay, que estamos preparados para el cuánto pesa! Hoy nos tocan todas cosas de festejo, ¿eh? Palitos balados, papas fritas, una torta, servilletas y el líquido. Todo orgánico. Todo orgánico. Sí, va derecho a la pancha. Palitos orgánicos. Todo, todo. Muy saludable. Bueno, miren, de palitos, que va a ser lo primero, quiero 85 gramos, por favor. 85 gramos de palitos. ¿Por qué 85, no 90? 85. 85. El recipiente casi no pesa. Algunos pocos gramos, quizás. Quizás esos 5 gramos, ¿no? De los 85. Ahí está. ¿Estás listo, Alan? Alan está listo. No agrega más nada. Maggie está lista. Paula está lista. Esteban, un palito más. ¿Ya está? Hasta ahí. Podría ser. Entonces ahora no se agrega más nada. Vamos con Alan. Voy a arrancar con vos, Alan. Ven y yo. A ver cuánto pesa. 85. ¡Ah! 95. ¡Bien! ¡Bien! Compramos nada más. Pasaste bien. Lleva el platito nomás. A ver, Maggie. No puedo agarrar el otro. Maggie, te pasaste, decís, a ver. Vos compras de a cuarto kilo, ¿no? Sí, después de a ver lo piso, Alan, chica. A ver, tenías hambre. No, claro. Sos el que más se acercó a esta hora. Sí. 80. No, no voy mejor. 80. 80 gramos. Muy bien, excelente. Bueno. Ahora vamos con Paula. A ver, Paula. Más corta. Paula, me parece que estuviste medio tacañita, ¿eh? A ver. No. No alcanzó. No alcanzó. Este puntito le queda a Esteban. Así es. Muy bien. Vamos con 50 gramos de papas fritas, por favor. Y 50 gramos. Y 50 gramos. Ahí está. Sí, más o menos podés comparar con el anterior. Claro. El anterior, el tuyo pesaba 80, Esteban, el tuyo pesaba 70. 50 gramos. Sí. 50 gramos. Pero como son más livianas, ocupan más espacio. Gracias. Esa ayuda. Y sigue con hambre, Maggie. Maggie. Maggie llenó. Pero mirá qué seguro que está Alan. Él sirvió su propio plato. Sí, claro. Esto le juega la balanza con la mano. Claro, no. So pesado, so pesado. Sí, a ver, son 100 gramos menos. No, no, no. Imposible. Ahí está. Bueno, a ver, arrancamos, Maggie, con vos. Ah, con Alan, con Alan. Dale, vení, Alan, vení. Vamos a seguir el orden anterior. Dale. A ver, Alan. ¡40 y 50! ¡Vamos! ¡Precisión total! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Precisión total! ¡Precisión total! ¡Precisión total! Muy bien. A ver, vos, Maggie. Yo vengo muy generosa. A ver. ¡70! ¡70! ¿Por pasante? Claro. ¡Claro! ¡Claro! Sí, no, me parece que podés andar bien, ¿eh? ¡60! ¡60! Bueno, pero sin duda este puntito va a ser para Alan, Maggie. ¡Así es! ¡Azulita! Total precisión. Necesito 250 gramos de torta, por favor. Ajá, ajá, ajá. No sé por qué les prendieron la vela, realmente. Sí, ¿no? Pedí tres deseos. Pedí tres deseos, siempre. Ahí va. Gracias. ¡Ana Elis! ¡Cante en casa, señora! ¡250 gramos, por favor! ¡Bien! ¿Cuánto pesará la torta entera, se pregunta? ¡Háganla bailar a la abuela! Maggie se quedó corta, sirvió una porción más. Ahí está, ¿están listos? Perfecto. Bueno, a ver, Alan, venga, Alan, con la torta. A ver, 250 gramos necesito de esta torta. ¡Uf! 3.35, nos pasamos un poco. No fuimos. O sea que media torta es mucho. No veo, no entiendo. ¡Oh, Maggie, el día! ¡No! Pero aparte, mirá cómo se lo presenta. Y eso que me dio pena. Todo amontonado. Para que no sobe. No, bueno. La carabela puso, sí, todo. Se quiso quedar corta con nada. A ver. A ver. 3.75. No, no tengo idea. Una porción de más. Está clarísimo que esto no es lo mío. ¡No! ¡No! Demasiado. No, no, no. Pero me parece que... ¡No, 10! ¡No, 10! ¡No, 10! ¿Eh? Por ahora no se lo hace. No, yo me repasé también. A ver, Paula. En media torta. Hicimos igual. En media torta se había pasado. Claro. A ver. Ah, no, no, no. 3.25. ¡No! No tengo ni idea. Esteban se lleva este curso. ¡Claro! ¡Muy bien! Esteban, dos puntos ya, Esteban, acá. Sí, sí, sí. Necesito 100 gramos de servilletas, por favor. 100 gramos de servilletas. 100 gramos de servilletas sobre ese plato que pesa un poquito el plato, ¿eh? A 100 gramos. 100 gramos. ¡Ah! ¿Con qué compararlo? ¿Con qué compararlo? Vos pícate los palitos. Te pesaban 70 gramos. Ah, sí, sí. A ver cómo manda la balanza manual. Hacelo con el plato. A ver, ¿qué? Ahí está. Que sea lo que sea. Que sea lo que sea, dice Alan, que ya está listo. Pero vamos a respetar... Los tiempos de Esteban. Los tiempos y la obsesión de Esteban. También, también. Un problema, un problema. Vamos, Alan, por favor. Vamos. 100 gramos de servilletas. A ver. 125. Ojo, ¿eh? Ojo que está muy cerquita. A ver, Maggie. Vamos, Alan. A ver, Maggie, que tiene un poquito más, me parece, ¿no? A ver. 145. Sí, se pasó por ahora. Está más cerca Alan. A ver, Esteban. A ver, Esteban. No, esto fue a... Suerte de verdad. Igual. 150. Pasó, sí. Va ganando Alan por ahora. Pará, pará, pará. Y ahí va Paula. Muy bien. Pido que me dejen ganar algo. Vamos, Paula. Tranquila, tranquila. A ver. 140. El punto es para Alan, sin duda. Y nos queda un solo elemento y es el jugo, que va a ir en el vaso, que ya tiene su propio peso el vaso. Y que lo que necesito son 500 gramos de vaso con jugo. A la primera. ¿Medio kilo? Medio kilo. Muy bien. Ahí está. Maggie está haciendo pesas. Claro, estoy viendo a ver si por ahí con... ¿Está haciendo biceps? ¿La cepita de medio kilo? ¿La doña tú? Claro. Pero no, no estaría distinguiendo. Ahí está terminando Esteban. Esperá, Alan. Esperá que está terminando Esteban. ¡Olé! Un poquito más. Va a sacarlo un poquito más. Y ahora sí. A ver. Está igual. Ay, Dios. Mira. 500. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, Alan. Muy bien. A ver, Maggie. Bien, bien, bien. Era 500 nomás, pero bueno. 500. A ver. 6,55. No pasamos, eh. Ni uno. Ni uno, chicos. Yo me quedé corto. Me parece que no, eh. Me parece que está bien. A ver. Mirá. 5,45. 5,45. 5,45 vas ganando vos, Esteban. Muy bien. Perdón, y nunca con Paula. Y ahora vamos con Paula. A ver. Y Paula. 525. ¡Muy bien! ¡Vamos! Tu primer punto, Paula. Muy bien. Lástima que el punto del juego no se lo va a poder llevar Paula, porque es por mayoría. ¿Quién se lo lleva, entonces? Se lleva uno cada uno. Alan un punto, Esteban un punto. Muy bien, Pate. Pate nuevamente, eh. Un punto para cada uno y nos vamos directo al qué es con presentación. Vamos. Doc Chau tiene una muy buena noticia para vos y tu perro. Llegó el nuevo Doc Chau con Extra Life, ahora sin colorantes, con todos los beneficios de Extra Life. Una combinación de antioxidantes, vitaminas y minerales que ayudan a maximizar la calidad de vida de tu perro día tras día. Descubrimos también el nuevo Doc Chau con Extra Life, ahora sin colorantes. Doc Chau, juntos, le damos una mejor calidad de vida. Preparada, Paula, lista, ahora. ¿Qué deporte es? Squash. Muy bien. Bien. ¿Qué objeto, qué objeto? Luminarias, luces. Muy bien, exacto. ¿Qué película? Karate Kid. Muy bien. ¿Qué provincia? Chubut. Exacto. ¿Qué resultado da? Face. No. 20. 20. Dulce o salado, llenado en chocolate. Dulce. Muy bien. ¿Qué animal es? Cabra. ¿Qué profesión? Pintor. Muy bien. ¿Qué número romano? Eh, 555. Ciento cincuenta y cinco. Ciento. Ay, ciento. ¿Qué dibujo animado? Pokémon, no me acuerdo. Dragon Ball. ¿Qué instrumento? Eh, saxo. La trompeta. Trompeta, trompeta. ¿Qué color es el centro de la margarita? Amarillo. Muy bien. ¿Y qué idioma es? Inglés. Muy bien. ¿Qué palabras faltan? A ver, no te creas tan importante. Antes, la canción me da más gratis. Ya no te... Queda. No te creas tan importante. Ya no te... Queda todo el día. Como antes, el mes de la la se... No, no, no. No la sé. No la sé. Vamos a ver. Pusimos live. Ya la quedamos. No te creas tan importante. Ya no te siento todo el día. Ahí está. Como antes. ¿Cuántas ven, tío? Nueve. Nueve. Bueno, bien, ¿eh? Te fue bien. ¿Fue en votación? Por favor. ¿Estás listo? Ponele. Hasta ahora no estando listo, te fue bien. Vamos, Esteban. ¿Eres parado, listo? Ahora, ¿qué deporte? Padre. Muy bien. ¿Qué obtendó? Padre de la rana. ¿Qué película? Avenger o Capitán América. Exacto. ¿Qué provincia es? A ver, está desordenada. San Luis. Sí. Muy bien, ¿qué resultado? 8 de 13, 22. 11. ¿Cuántos salados? Son las bollejas. Salado. Exacto. ¿Qué animal? Lechuza. Muy bien, ¿qué profesión? Camionero. Muy bien, ¿qué número romano? 60. 52. Mar Simpsons. Los Simpsons. Muy bien, ¿qué instrumento? Teclado. Muy bien, ¿qué colores de luz del semáforo? Amarillo. Muy bien, ¿qué idioma es? La piscera, dice ahí. La piscera en un idioma. ¿Qué idioma? Italiano. Muy bien. ¿Qué palabras faltan? A ver. Le dice, no va a tener una cien. Es el matador. Mis palabras matan, sí. Exacto. Muy bien. Muy bien. Metió todo, ¿no? Barranca también. La docena de aciertos. 12. 12. Es tu número, ¿eh? No, no. 12. Muy bien. 12, 13, 12, 13. Excelente, Esteban. Y llega Maggie. Muy bien, Maggie. Ay, Maggie. Muy bien. Relaja, Maggie, relaja. A floje, a floje, a floje, a floje. ¿Por qué? ¿Por qué? Preparada, Maggie. Lista. Ahora, ¿qué deporte? No sé, cinta. Anilla se llama. ¿Qué objeto? Una. Ay. Esto, esto, que está en la cocina. Claro, ¿cómo es? ¿Cómo se llama una hermana? Exacto. ¿Qué película? La La Land. Muy bien. ¿Qué provincia? Dos palabras son. La Rioja. Muy bien. ¿Qué resultado da? Cero. Muy bien. ¿Qué sabor es? Dulce o salado o la pasta frola. Dulce. Muy bien. ¿Qué animal? Dulce. Muy bien. Muy bien. ¿Qué profesión? Fotógrafo. ¿Qué número romano? Ciento. Ciento. Diecisiete. Ciento cuarenta y dos. ¿Qué dibujo animado? Grupy. Muy bien. ¿Qué instrumento? Saxofón. Ahora sí. ¿Qué color es? La lima. Amarillo. Verde. Verde. ¿Qué idioma es? A ver, ahí dice martes. Terza feira. ¿Será portugués? Es caso. Y a ver qué palabra falta. Despacito. Quiero respirar tu cuerpo despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te... Para que te... Para que te... Para que te siga. ¿Qué sé yo? Para que te... Para que te... La primera está malo. Despacito. Quiero respirar tu cuerpo. No. Despacito. No. Quiero respirar tu cuerpo. Tu cuello. Tu cuello. Muy bien. Deja que te diga para que te... Te siga. Si no estás conmigo. Para que te piense. Si no estás conmigo. Para que te... Uno. Tiempo. Despacito. Despacito. A ver. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Listo. Ahora. Arranca. Vole. Muy bien. ¿Qué objeto? Saladro. Muy bien. ¿Qué película? Gladiador. Excelente. ¿Qué provincia? Misiones. Muy bien. ¿Qué resultado? Once. Muy bien. Dulce o salado de la miraneta de la politana. Muy bien. ¿Qué animales? Muy bien. ¿Qué profesión? Maestra. Muy bien. ¿Qué número romano? Tenemos un 38. Muy bien. ¿Qué dibujo animado? Shrek. Excelente. ¿Qué instrumento? Pandereta. Ahí va. ¿Qué color es bandera? Prohibido bañarse en el mar. Roja. Muy bien. ¿Qué idioma es? Dice martes ahí. ¿En qué idioma? Francés. Alemán. ¿Qué palabra falta? El día que me queda la rosa que engalana. Exacto. Se va a estirar de fiesta con su mejor color. Muy bien. Excelente. Ahí estamos. Nos vemos románticos. La versión de Louis. ¿Cómo le fue? A ver. Cuánto me dio. Tres y aciertos. ¡Salud! ¡Se llegó al punto! ¡Ganói, Esteban! ¡Un acierto más! ¡Excelente! Muy bien. Estamos listos entonces para el próximo juego con presentación. Dale. ¿Sufrís aftas, llagas o heridas por usar brackets? Nuevo Oralzone Max. Anestésico y antibiótico que alivia las lesiones de tu boca. Además, no mancha. Nuevo Oralzone Max. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos. Vamos, Paula. Preparada. Y cuando digo ya abrimos los ojos, lista. Ahora. Comienza el inflado. El grande globo. Sí, sí, sí. Muy bien. Qué ojos, Paula. Esos ojos son profundos. De color transparente directamente. Sí, sí, sí. De esa mirada, por favor. Color mediterráneo. Ya está por su cara de loca. Ya pestañea. Ahí está, pestañea. Y es mi teoría de los ojos claros, ¿viste? Que aguanta menos. Mata. Sí, claro. Sí, sí, sí. No sé por qué. En realidad. ¿Será que es así o no? Ella mira, mira, ya le lloran. Está dejándolo todo de todas maneras. Ahí es el globo. ¡Ay, mira qué globo! ¡Es esa grande! Sí, va a parir. Claro que sí. En cualquier momento. Dos pestañeos lleva muy bien. Eso es Alien. Muy bien. ¡Ay, my God! ¡Dura, Paula! ¡Dura! ¡Dura! ¡Ay, qué grande! Este globo no explota nunca. Sí, qué buena calidad. En serio. ¡Ay, por favor! Me dolió eso. Terrible. ¿Qué quedó llorando? ¿Cuánto metió dos pestañeos? Tres pestañeos. Tres pestañeos. Tres pestañeos con el último. Y yo lo siento como loca. Preparado, Alan. ¡Listo! Ahora. Comienza el inflamiento. Muy bien. La mirada perdida. Técnica de mirada. Ahí en una altura media. Congelada la mirada. Muy bien. Congela el rictus. Perdida. El globo se está inflando. Ajá. Él aguanta esos ojos que tiene, pero que hoy vinieron todos con los ojos puestos. Sí, che. Increíble. Hoy es exposición de ojos. Muy bien. Ese globo va inflándose. Aguantá. Aguantá, Alan. Que ven muy bien. Vamos. Un poquito. Un poquito. Si pica, no importa. Vamos a aguantá. El globo no da más. El globo quiere explotar, ¿eh? Ya está. Ya está pidiendo pista. Sí. Vamos, Alan. Vamos, que solo tenés un pestañeo. Vamos. Concéntrate. Sí, dile a Maggie y a Esteban. Concéntrate. Vamos. Concéntrate, Alan. No me sañes. Duro. Ahora va a tener la explosión. Duro. Va a flotar. Duro. Ya. Ya. Ay, ese globo. Vamos. Explota. Ay, más. Uy. Paramos. Muy bien después. ¿Cuánto no sé cuánto es? Muy bien. Tres con la de la explosión. Bien, bien, bien. Bastante bien, bastante bien. Bueno. Bueno, venga, Maggie, entonces. A ver, Maggie. Preparada. Lista. Ahora. Vamos, Maggie. Vamos, Maggie. Vamos, Maggie. El globo se empieza a inflar. Así es. Muy bien. Mira para un costado. Excelente. Mira para el otro. Mira para arriba. Mira para abajo. Es una canción esa. Mueh. Exactamente. Ay, se asustó. Ay, ay, ay. Me empieza a incomodar todo. Sí, sí, estoy. Vio lo que está pasando y no le gustó ni me dio. No, no, no me gustó. No, no. Y mira así para arriba y empieza a llorar. Porque empieza a llorar. Tranquilidad, tranquilidad. Pero ella aguanta, aguanta. Claro que aguanta. Porque sí, porque es bailarina. Claro que sí. Y las bailarinas son sufridas. Claro. Concéntrate. Vamos. Concéntrate. Duro. 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 Ahí es el globo. Ahí es el globo. Pero, Che, ¿qué está hecho eso? Ahí es el globo. Vamos, Maggie. Te digo que es uno de los globo más grandes que he visto, ¿eh? Ay, por favor. Muy bien. Pero, ¿qué es esto? Nada. No te pasa nada. ¿Cuántos pestaños tuvo? Un montón. Un, dos, tres. No, no, estamos con uno. Muy bien. Claro que falta. Esteban Proll, el último jugador en este juego, ¿eh? Que tiene que realmente definirse el punto con Alan. Vamos a ver cómo le va después de la pausa. Que vamos a jugar a la final de la mamushka. A ver quién se la lleva. Y también vamos a estar contando los billetes, ¿eh? Con ustedes desde sus casas y aquí con los chicos también. Nos vamos con un consejo a la pausa. Dale. Disfruta en Simons 40% de descuento en 18 cuotas sin interés con los planes Ahora 12 en todos los productos. Acércate a un local o compra en simons.com.ar. Descansa en primera clase. Mira. Simons. Descansa en primera clase. A los 40 comienza el desgaste de tus articulaciones. Curflex con colágeno tipo 2 no desnaturalizado. El único colágeno que ayuda a la regeneración natural del cartílago. Curflex. Una toma diaria sin contraindicaciones. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí. Atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex. Te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex. Seguí haciendo lo que disfrutás. Aquí estamos de regreso y Esteban ya está en su posición. Se va a someter al no pestañece. Está en una muy buena situación en la tabla de posiciones. Junto a Alan también, que ha venido a participar. Los dos están con 4 puntos. Alan pestañeó 2 veces o 3? 3 veces pestañeó Alan. Tenés que hacer 2 pestañeos para pasar a la final, Esteban. Son 3 y serías empatado, digamos. Y ahí vamos a un desempate. Con 2 ganas. ¿Estás listo? La bolita, todo. Estás bien preparado, ¿eh? Sea lo que Dios quiera. Vamos, Esteban. Ahora. Comienza a inflarse el globo. Ahí, te mira, te mira fijo y aguanta, claro. Me da señor Miyagi esa mirada. ¡Total! Mira cómo se va inflando el globo. Medio de cote. Medio de cote, pero no pasa nada. Está grande y él aguanta. Un pestañeo. Un pestañeo. Un pestañeo. El primero. Ahí va. Con eso alcanza, con eso alcanza. El otro, reservátelo para la explosión. Concéntrate. Ahí está. Concéntrate, concéntrate. Concéntrate. Vamos, Esteban. Muy bien. Lo agarró. Agarró el punto de la mirada. Concéntrate. Y allí va a dejar que lloren los ojos y empiezan a picar pican. Aguanto, aguanto. Pienso en la mamushka. Pienso que está llena de plata. Hule en cera. Vamos, Esteban, que explota. Vamos, que explota. Ay, ese globo. El que aguanta más es el que gana. Vamos. Ay, ese globo. Explota. Explota, explota. Explota. Explota mi corazón. Ay, por favor. Muy bien, Esteban. ¿Cómo te gusta la competencia? Ay, Dios. Muy bien, muy bien. Y metió a los dos pestañeos. Muy bien. Exactamente. Y entonces, ¿puedes ir? Y entonces, ganó el juego, ¿no? Ganó el juego, por supuesto. Y se adquiere el derecho a pasar a abrir la mamushka. Muy bien. Pasa la final. Entonces, este grado. Sí, van muy bien con cinco puntos contra cuatro. Sigo ahí, Alan, por mucho punto. Pero vamos, Alan, a contar billetes. Y vamos a jugar ahora junto a Mali y también Paula, ¿eh? También vamos a jugar con ustedes de sus pasos. ¿Están listos? Vamos a contar billetes, vamos. ¿Cuánta plata hay? Todo listo para empezar a contar los billetes. Miren lo que tengo hoy. Miren qué lindo, qué sabrosón que está. Esto está gordito, ¿eh? Está gordito. Bien gordito. Y voy a jugar con la gente en su casa con este pajo, ¿eh? Porque me llamaron y se inscribieron y allí están. Hola a todos, bienvenidos. Voy a saludar de a uno, Noelia. ¿Cuál sos, Noelia? Levanto la mano. Ahí está, Noelia. ¿Cómo va? ¿De dónde sos? De Los Polvorines. De Los Polvorines. Muy bien, Noelia. Hola, Luciana. Hola. ¿Cómo va, Luciana? ¿Vos de dónde sos? De Neuquén, capital. De Neuquén, muy bien. Todavía no teníamos ningún llamado de Neuquén. Muy bien. Gisela, ¿fue esto? Gisela, la única mujer que me falta. Claro, obvio. Hola, Gisela. ¿Y vos de dónde sos? Soy de Entre Ríos, pero vivo en San Martín. En San Martín, pero sos de Entre Ríos. Muy bien. ¿Y Jonathan? Contame, Jonathan, ¿dónde estás? Yo soy de la provincia de La Pampa, pero actualmente vivo en Córdoba. En Córdoba, muy bien. Bueno, muy federal. Hoy tenemos gente de todos lados. Me encantó. Chicos, miren acá el montoncito de vigentes que tengo. Tienen que adivinar con exactitud cuánto tengo y se lo llevan, ¿eh? Voy a dar una ayuda. Ahí va, me gusta, me gusta. Voy a dar una ayuda, por supuesto. Sí, por favor. Sí, voy a darla. Es entre 15 y 18. Ahí va. Ahora sí, entre 15 y 18, chicos. ¿Qué dicen? Mírenlo de acá, mírenlo de allá. Se lo voy a hacer así también. Ahí ya conté todo. A ver, sí. Ayuda, ¿eh? Se lo voy a poner así también. Bien, de todas las maneras posibles, ¿eh? Noelia, ¿cuánto decís? Bueno, yo digo 15.700. 15.700. ¿Luciana? 15.700. 16.300. 16.300. Gisela. 16.500. 16.500. ¿Y Jonathan? 15.800. 15.800. Perfecto. Muy bien. Allí voy, ¿eh? Y tomo. A contar, maquinita. A ver. Vamos. Cuenta, maquinita. Ay, qué lindo ruido. Pasamos los 10.000. 13, 14, 15. 15. 15.200. Ay, nadie, nadie, nadie. Noelia, estuviste cerquita vos. Por 500 nomás. No fue hoy el día. Bueno, pero muchas gracias por llamar y por participar. Los espero otro día. Gracias, ¿eh? Eso. Chau, chau. Chau. Y a toda la gente que se quiere inscribir en el 13TV.com, se inscriben y juegan con nosotros desde sus casas, ¿eh? Y ahora sí voy a jugar con los chicos que no pasaron a la final porque Esteban Brough pasó a la final. Claro. Pero Maggie, Paula y Alan quieren irse con dinero de aquí y tienen su derecho y su oportunidad. Miren, este es el fajo que tienen que adivinar, ¿eh? Lindo fajo. Aquí lo tengo entre manos. Muy bien. Ayudita. Entre 14 y 17. Gracias. La ayuda, sí. Es entre 14 y 17. Muy bien, lindo horario. ¿Qué decís? ¿Cuánto había en los... En el anterior, 15.200, ¿no? 15.200. 15.200. Y acá hay entre 14 y 17. Sí, sí, sí. 16.200. 16.200, dijo Paula. Alan. Es difícil, pero vamos a apostar un 16.400. 16.400. Maggie. Ok. 15.500. 15.500. Y a Esteban lo vamos a dejar arriesgar. ¿Cuánto decís, Esteban? No, a ver si la adivina. No, a ver si la adivina. Yo digo que hay 15.900. 15.900. A ver. Bien. Tienen que voy a sacar el anterior. Claro, por favor. Sí. Ahí está. El señor es un montón. Ahí voy, ¿eh? Listo. ¡Ay! ¡Vuelta, maquinita! ¡Pasaron los 100! 7, 3, 14, 15. ¡Y se pone 400! ¡Ay! ¡Por 100, Maggie! ¡Por 100, Maggie! ¡Ay! ¡No la puedo seguir dibujando! ¡Ni nada, Maggie! ¡Quieren volver! No, no, no. Hacé tu descarga. Haga, diga. Tengo que volver por la revancha. Por supuesto, May. Vas a volver. Te lo mereces. Ya está. La primera vez es entrenamiento. Sí, sí. Sí, sí, sí. Vos a la también vas a tener que volver, ¿eh? Claro que sí. Y Paula, obvio que también. Obvio a full que vas a volver, Paula. Venga, Esteban, venga, que vamos a la final. Vamos a elegir a la mamushka. Te cuento cómo es esta. Mira, son 10. Son 10 la mamushka. Hay 8 de estas mamushkas que tienen dinero, mucho dinero. Algunas tienen más que otras. Hay hasta 100.000 pesos en las mamushkas. Hay 70, 80, 90. Y una unidad coronaria por las dudas. Sí, claro, claro. Está preparada. Pido, por favor. Claro que hay 2 mamushkas que están vacías. Pero Seco te garantiza los 10.000 pesos. Así que si saca la vacía, Seco te da los 10.000 pesos. Gracias, gracias. Bien. Vamos también a decirte que podés, cuando terminás y elegís la mamushka y sabes lo que te ganaste, elegir el doble o nada. Arriesgar lo que te llevaste para llevarte el doble. Esa va a ser tu decisión, ¿eh? O nada. O nada, o llevarte directamente lo que tenga la mamushka. Bueno. ¿Estás listo? ¿Cuál te gusta? Y... Usa la fuerza. ¿Esta? ¿La 5 te gusta? Porque está de frente, vamos. Porque te mira de frente. Sea lo que sea, quiero que sea de frente. Se llamó. Ahí está. Muy bien, me gusta. Le avisamos entonces. Querida mamushka número 5, ¡estás en juego! ¡Ábrete, mamushka! ¡Ábrete! Lo que haya se lo lleva. ¡Vamos, Esteban! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¿Cuánto escondés? ¡Ábrete! ¡No, no, 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 no! No te la creo. Bueno, mitad de la nada es un lugar muy bueno para mí. No puedo creerlo, lo dejaste todo encima. Toda la competencia, no. Vas a tener que volver sí o sí, ¿eh? ¿Puedo repetir? No, ahora vamos a buscarla. ¿Cuál era la otra que tenías en la cabeza? La del corazón. La del corazón, la 7. A ver, ¿qué había en la 7? 30.000 había en la 7. ¿Y dónde estaban los 100.000? A ver, mostrame. ¡Qué bronca, Esteban! No, en la del barbico estaban los 100.000. ¡Por favor, por favor! ¡Qué bronca! ¡Qué bronca! Te llevas los 100.000 garantizados y volvés por todo. ¡Sí, sí, por favor! ¡Qué bronca! Está bien, está bien. Es un montón igual. Gracias, gracias. Hay que asaltarlo, pero bueno. Da bronca, da bronca porque estaban ahí, ahí. Gracias, Esteban. Me encantó que vengan. Me encantó este equipo. Lo dieron todo realmente. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, May. Gracias, Esteban, de verdad. Gracias, Paula. Y gracias a ustedes que están ahí del otro lado. Los dejamos con Telenorche. Chau, chau. ¡Qué bronca! ¡No! ¡No!